La Comisión ADOC hizo un informe, después de dos semanas de discusión, análisis, las distintas propuestas, acordó de hacer la propuesta sobre siete puntos, los siete puntos básicamente son los puntos que están considerados en el plan estratégico institucional, y también quedó muy bien claro que la disponibilidad, en este caso de toda la información que hoy estamos teniendo para lo que es el informe de autoevaluación al cual va a someterse la universidad a partir de abril, que esa información esté disponible también para trabajar en el marco de esta asamblea ordinaria, justamente para analizar un poco todo lo que tiene que ver con la ejecución de la universidad, todas las actividades que se vienen desarrollando en la universidad y de alguna manera hacer una evaluación en cuanto a eso. Lo que además se ha pedido es poder contar con un informe económico de los presupuestos y de las ejecuciones presupuestarias a lo largo de los últimos ocho años, que este es un tema con información que obviamente hay que buscar y hay que disponerla, y tiene que estar disponible para el momento de la convocatoria para comunicarla a cada uno de los asambleístas, así que bueno, es un trabajo para hacer. En la próxima sesión vamos a estar ya disponiendo todo este material, además de justamente el informe de autoevaluación, de manera que sean puntos de análisis para las discusiones que se den en el marco de la discusión de análisis de lo que es la ejecución del PEI en definitiva, o eventualmente algún otro tipo de tema que pudiera ser interesante incorporar. Dentro del análisis institucional que se haga, ¿se puede incluir también el contexto económico y político que atraviesa las universidades? Sí, de alguna manera esto sin duda que nos afecta. De todas maneras, en la evaluación de lo institucional también tiene que ver con que uno planifica sobre la base de las disponibilidades también presupuestarias. Las actividades académicas de alguna manera están funcionando con los presupuestos que están acordados, lo que sí eventualmente no hay suficiente disponibilidad son para los programas especiales, que en estos años obviamente se han ido recortando en ese sentido en base a los presupuestos, pero bueno, esperamos que esto pueda reactivarse y desde la Secretaría de Política puedan estar abriéndose algunas otras instancias de apertura y presentación a programas. Más allá de los programas que la universidad viene asumiendo desde su propio presupuesto, que también habrá que analizar en qué contextos estamos, la posibilidad de seguir llevando adelante esos proyectos o de que eventualmente la propia comunidad universitaria esté interesada en mantenerlos eventualmente o llevarlos a una discusión para ampliarlos. Esto es lo que hay que discutir.